¿Sabías que Dios es un fuego que consume? Claro, el Rey David en el Salmo 63, versículo 2, expresa su sed que tiene el alma, el cuerpo que se le consume como alguien que está en el desierto, y él añora acercarse al santuario para poder saciar esa sed, pero desde una perspectiva más profunda en verdad le está diciendo lo contrario. Cuando yo llego al santuario y me acerco a vos, hay veces donde uno cuando ya está conectado con la plegaria, con el rezo, con el estudio, se vuelve como algo monótono, repetitivo, se pierde ese entusiasmo de un niño que le acaban de regalar un juguete nuevo. El regalo que es Matán Torá, la entrega de la Torá es un regalo, y para poder sentir esa sed constante como alguien que está en un desierto, que añora beber para saciar su alma, tiene que ver como Dios crea cada instante la creación de la nada absoluta, y es una constante renovación. La Torá se tiene que ver como nueva a tus ojos. Hay una historia, ¿sí? De una persona que quería viajar a ver a su rebe, al sabio, y ¿qué pasa? Hay una ley que dice que cuando uno sale de su casa con la intención de viajar a largo plazo, no puede volver a su casa si es que se olvidó algo, le tiene que pedir a otro que se lo traiga donde él está, ¿sí? Era una ley muy extraña. ¿Qué pasó? Se olvidó los pasaportes, entonces estaban en el aeropuerto y no podía viajar, pero su familia tampoco estaba en casa. Entonces, ¿qué hizo? Se comunicó con el sabio y le dijo, el sabio le contestó, estudiá un capítulo, ¿sí? De un libro que es místico, así muy profundo, y después ya podés entrar a tu casa a buscar tus pasaportes y venir a verme. ¿Por qué? Porque al estudiar eso, ya no vas a ser la misma persona que era antes cuando saliste de tu casa. Y como sos nuevo, te renovaste, ¿sí? Ahí ya podés entrar. Ahora bien, eso pasa con cualquier tipo de estudio cuando uno le pone la intención correcta. Eso es lo que Rey David está diciendo. Cuando yo quiero entrar al santuario, ojalá mantenga esa necesidad, esa sed que cuando estoy en el desierto, cuando estoy lejos de ti, como cuando el alma se lo pone en un cuerpo, el alma estaba conectada con Dios, y de pronto se lo pone en un cuerpo y siente esa sed, esa falta. Pero cuando se conecta con la divinidad, la búsqueda de Rey David es que se mantenga esa sed, porque Dios es un fuego que consume. Y si no sentís que Dios es un fuego que te consume el cuerpo y que te da sed, y que te da más ganas, inspira a seguir creciendo, entonces no te estás conectando de forma correcta con esa fuente. Así que este es el mensaje profundo. Estás en constante renovación y sed de avanzar y crecer.